¿Vos crees realmente que el arte va a tener que ver con el video, con la tecnología, con lo binario en los próximos 10 o 15 años, el próximo milenio? Ya que estamos terminando este. Por supuesto que sí. Además, obviamente, siempre yo incluí una parte de tecnología en mi trabajo, sin pretender ser una artista tecnológica. Por supuesto que considero que hay que trabajar con las herramientas de la época y estos son herramientas, ¿no es cierto? Así que ahora pienso ponerlo en Internet, este mismo tema, el tema de ganador y perdedor, para desenvolverlo más como una serie de preguntas y respuestas, ¿no es cierto?, para ampliar el tema. Porque abarca en realidad a toda la sociedad, o sea, que está muy impuesto dentro de la sociedad este tema, desde los niños, el ganador y el perdedor, ¿no? Yo me estoy acordando ahora, ¿te acordás que vino a Buenos Aires el director de museos del Cairo? Y creo que ahora es director de todos los museos del Cairo, y está haciendo, hace poco recibí incluso noticias, no por él, sino porque se publicó en las revistas de arte que están planeando hacer un concurso para hacer el gran museo del Cairo, en fin, por supuesto, por las cosas históricas. Y él te invitó a exponer a su bienal, ¿qué mandaste? Claro, fue aquella vez que él llegó justamente a Buenos Aires cuando estaba yo invitada a las jornadas de la crítica que estabas organizando en Buenos Aires, y me presentaste a Medna Huar, y me invitó, y quedó muy contento. Él es artista también, ¿sabés? Sí, 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 es artista. Es director de museo, tiene un cargo muy importante, gracias a eso yo fui varias veces jurado de sus bienales, conocí así a Alejandría, que es bárbara, pero... ¿mandaste a su instalación? Mandé, fui yo también, y llevé una instalación que era entre el cielo y la tierra, que es una instalación con holografías, hologramas, ¿no? ¿Cómo es esto de los hologramas? Contanos a todos que nosotros no entendemos nada. Es una fotografía con láser, en cierta forma, hecha sobre láser, tridimensional, sobre vidrio en este caso, y que, naturalmente así, sin estar con un foco de luz dirigido puntualmente, no se ve nada, no se ve nada, o sea, es transparente totalmente. Es decir, que si lo ves sin, digamos, si lo ves sin la luz adecuada, desaparece. O sea, que es la máxima virtualidad, digamos, ¿no?, que pude conseguir. Digamos, existe y no existe, ¿no? La imagen aparece según cómo le dé la luz. Y lo relacioné que había un lugar del hombre que está entre el cielo y la tierra. En los hologramas estaba representada la tierra, con distintas imágenes sobre la tierra, y el cielo era una línea de neón azul. Y gustó mucho y me gané el premio de instalaciones en la Bienal. Así que se quedó muy contento, Ahmed Nauert. Fantástico eso. Sí, me parece bárbaro porque, en general, yo que fui muchas veces jurado, nunca había argentinos como para premiar, entonces a mí me daba lo mismo. En eso, cuando yo soy jurado de un premio, soy absoluta y totalmente nacionalista. Bueno, ¿y cuáles son tus próximos proyectos? ¿En qué estás trabajando en este momento? Y en este momento, el último es este de haber trabajado el Duratrans, ¿no? Pero pienso hacer una exposición individual y, bueno, en eso estoy trabajando. Pienso desarrollar también este tema que te estaba mencionando, de ponerlo en internet y hacer las preguntas a través del email también. Y, bueno, este... Yo me estoy acordando en este momento, pensando en tu obra, haber recorrido hace unos cuatro, más, debe hacer unos cuatro o cinco años, una exposición muy interesante que se hizo en el Pompidou, que se llamaba Los Inmateriales. Y en esa exposición de Los Inmateriales, cuyo teórico había sido Baudrillard por un lado, Borges por otro, Derrida por otro, por decir, y Lyotard fue como así el que agrupó a todos estos pensadores, digamos, la base de esa exposición, que fue la más linda que yo vi en el Centro Pompidou, era precisamente, bueno, hay una cultura en las artes, en la música, en, digamos, todo lo que sea cultura de los países, que tiene que ver con que de golpe, plop, desaparece. Y esto es un poco lo que vos estás planteando con los hologramas. Claro, en realidad, no es casual de que ciertos aspectos del arte estén puestos, por ejemplo, a través del video, que también tiene una existencia limitada, está mientras está encendida. Cuando se acaba la corriente, nos están cortando la corriente, así que muchísimas gracias por haber venido, espero que sea un éxito tu obra el próximo, vamos a invitar a la gente, el próximo domingo 8, a las 7 de la tarde, en el Museo, 40 artistas de Iberoamérica, festejando el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias por tu invitación. ¡Gracias!